Una semana de mucho desarrollo para los arianos, ¿eh? Movimiento, desarrollo, están como muy activos. Para el signo de Tauro, de moras. Para el signo de Géminis, amor en un primerísimo plano. Para el signo de Cáncer, mucha energía. Es como que se sienten más renovados, como más activos, con más ganas. Para el signo de Leo, concebir que están amando. Porque uno a veces dice, no, no la quiero, no lo quiero. Bueno, sí. Para el signo de Virgo, laboriosidad. Así que mente brillante para los virginianos en esta semana. Para el signo de Libra, concebir que las cosas pueden cambiar. Que las cosas pueden terminar y que las cosas pueden empezar. Para el signo de Escorpio, altos logros. Escorpianos van a tener, a ver, como unos días en donde van a decir, esto se dio redondo. Para Sagitario, mucha movilización, como una ansiedad que no hace falta. Porque las cosas llegan. Para el signo de Capricornio, ojo con mentirse. Para el signo de Acuario, el sol en el signo. Señores, el mundo es de ustedes. Y para Pisces, bien. Esta es una semanita como para realmente golpear las puertas que ustedes a veces temen. Levantar, llamar, llamar, hacer llamados. Generar, generar, buscar. Buena semana, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!